La escuela secundaria técnica industrial número 13 es un orgullo para todos los jalapeños. Es sin lugar a dudas una de las escuelas más grandes, es una de las escuelas más importantes de educación secundaria en Jalapa y ha tenido una deficiencia ya de mucho tiempo. La barda es una barda que data de hace más de 60 años, es una barda que se construyó sin cadena, con deficiencias estructurales y eso a lo largo de los años ha significado incluso un peligro para los muchachos que aquí estudian y para la gente que aquí trabaja. Hace unos meses se tuvo incluso un rompimiento de una parte de la barda y bueno, se aceleraron las gestiones. Hace tiempo el señor director arrancó el programa de participación ciudadana Vuelate la Barda en el que nosotros participamos activamente, pero lo cierto es que el tiempo nos rebasó. La necesidad era apremiante para construir la barda y es por ello que el ayuntamiento junto con la escuela hicimos las gestiones para tener los recursos suficientes que nos permitiera construir la barda. Y ahora en esos momentos está el ayuntamiento construyendo todo el perímetro. Está muy bien acordonada, estamos trabajando con toda la seguridad, estamos trabajando bien, se han fortalecido las cuadrillas de construcción.